Chicos, 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 hoy empezamos una nueva anécdota historia mía. ¡Ay, qué alegría! Y nos vamos a los 2000, ya que es un poquito más cerca, más cerca voy, porque tú me tocó ese, me acordé de esta anécdota tan mía. Bueno, yo en los 2000 ya me había ido de mi casa, me había ido porque yo ya estaba matrimoniada, ya estaba en pareja con mi pareja, mi marido actual, sí, sí. Y nos alquilamos una casita, un duplex, en paso del rey a cuatro cuadras de la estación, divina de la vida, y me la alquilaba Gladys, mi hermana. Me la alquilaba directamente. Te hago una pregunta para saber en la cronología. En la historia de Leonardo Vetterale, los 2000, ¿ya te encuentras como Barbie? Como Barbie, a eso vamos, claro, 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 en esa época era pastelero de día, drag queen de noche. ¡Ay, qué sensacionalismo! ¿Cuándo fuiste la primera? La primera es que fuiste de drag vestida a algún lado. ¿A dónde fui? A un concurso de disfraces en Bunker que me fui vestida de gatubela. Y entre los putos me llamaban Kat Kuman, porque, ¿te acordás cuando te conté del idioma carrilche que hablaba las travestis? Bueno, Kuman sería maricón, y Kat, de Kat, de gato, de gatubela. Kat Kuman. Claro, y toda la gente aplaudía y gané el concurso. Gané. Ah, ganaste el concurso, la primera vez que saliste ganaste. Un viaje a Brasil que, un viaje a Brasil que me cambié la plata, me cambié el premio por plata y nunca me dieron la plata, así que no gané nada. Ah. Pero gané, gané el cariño de la gente. ¿Qué hubieras sido a Brasil? No, que a Brasil no tenía. ¿Por qué ya te fuiste a Brasil? No, porque te mandaban en micro dos días. No, 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 bueno, el pastelero de día, Drat Queen de noche, era el sensacionalismo furioso de la época, y así me presentaban en todos los medios donde me invitaban porque debido a que estaba en el boliche trabajando, entonces, nada. Y que hice una carrera de invitada, de friki, de ese, a todos lados iba el gordo friki, fui a Morimoria, Móvete con Carmen, donde me ponían remis, donde me ponían remis, yo contenta solo por aparecer, iba, te iba a todos lados. ¿Eras contemporáneo de qué otros frikis? De, ay, no me sale ahora, pero déjame pensar, no, no, no me sale, era el... ¿El Larva? No, el Larva vino después, sí, más o menos, en esa época donde estaba, qué sé yo, Amorimoria, todos esos programas, y no me acuerdo que otros frikis como yo aparecían. Bueno, el tema es que yo tenía, donde me invitaban fuera, las ganas de ser famosa, iba a todos lados, unas ganas porque vivía lejos, vivía en Paso del Rey, y hoy eso no lo haría. Pero quería ser famosa, bueno, porque también Lissi cuenta que ella quería, se iba con los cartelitos a la salida de Mirta, en Mar del Plata. Eso, 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 eso mismo. Yo no llegué al cartelaje, pero andaba casi, casi que a mi días transcurrían tres veces por semana, ahí iba a la pastelería a trabajar, y los demás días, a la noche, hacía shows y cositas. O sea, lo que repito, pastelero de día, drag queen de noche. Yo manejé una locurita como que de noche nadie me veía, y salir no me costaba nada en mi pequeña casita en Paso del Rey. Pero de día lo vivía como un drama, salir montadísima. Yo no quería que me vean, y es un mal que lo tengo que tratar en el psicólogo, porque es el día de hoy que no me puedo subir al ascensor, y me llega a parar, si pongo planta baja y me paran el tercero, me pongo loca si sube alguien y me ve montada. ¿Por qué te pasa eso? No sé, no lo traté en el psicólogo, pero estoy loca, no quiero que me vean, no quiero como que me... Está mal, porque son dos personas distintas. Sí, sí, es como que viste... Pero uno de esos tantos días que yo estaba tan acostumbrada al tema de los llamados de los productores, venite, 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 un día suena mi Nokia 3310, divino de la vida, y yo como estaba loca por esa época, viste, estaba loca, 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 entonces yo dije, uy no, me van a cobrar la llamada entrante, en esa época te cobraban las llamadas, las que entraban, hasta los mensajes, y me atrevía, atendí y calmé cuando me dijeron, soy un productor de Canal 9, me invitaban a hacer una participación en el programa Zap, mi amor, hola, hola, ni idea que era porque no lo veía para nada, sabía que era de Polinio y nada más, el tema es que tenía que salir de casa tipo 4 de la tarde, ponele, ponele, porque era una cosa grabada, era una cosa grabada, y el auto lo pegaba bien a la puerta de la salida de mi casa, imagínate, mi casa era una casa de duplex, como los que se construyen mucho en la zona... Lo que era una casa se convirtieron en un duplex. En duplex, un duplex que era un entrepiso arriba y el duplex directamente a la calle, entonces yo ponía el auto casi en la vereda para que no me viera nadie, loca, loca de la vida, para que me vean el menos tiempo que pasaban, y cuando pasaban las 5 cuadras andando en el auto, ya me liberaba, salí de la zona conflictiva y estoy en zona de confort y ya me hacía la mina, a 5 cuadras de mi casa, una loca, 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 todavía sigo manteniendo esa locura. La Tini me acompañaba a grabar todas esas noches y todas esas grabaciones, y fui tan genial, tan genial, y eso lo digo y no me da ninguna culpa, que me llamaban todas las semanas para ir al programa Zap, iba todas las semanas a grabar alguna taradeza, alguna cosa así, y todo por amor a la fama, nada por el amor a la fama, No había dinero, nadie cobraba ahí, era bueno ese programa, porque lo único que cobraría era... Guido Zuller, nada más, Guido Zuller, Polino, los que estaban ahí, Guido Zuller, Polino, y qué sé yo, y algunos, Jacobo, o algunos de los más que se usaban mucho. Bárbara, ¿a la Tini nunca le pegó el bichito de la Tini? No, no le interesaba nada, la Tini tenía un poder de ver dónde podía levantarse alguien en todos los lugares donde me acompañaba, ella era directamente al sexo, y lo que podía y comía muy rico, la muy guacha, y mi amor a la fama hacía que no me importara nada, nada de nada, hasta que un día la Tini, una de esas tantas veces que me estoy yendo, me dice, te fijaste en la esquina, siempre está Daniel, me dice. ¿Daniel? Daniel. Daniel era parecido a Boyolmi, pero castaño oscuro y petizón. Qué lindo. Pero con el mismo corte de cara de Boyolmi, así igual era. Qué lindo. A ver, describímelo de nuevo, que me quiero recordar. Era igualito de cara, el corte de cara de Boyolmi, pero más petizito y medio trigueñón, medio morochón. Nada que ver con Boyolmi. Pero era el corte de cara de Boyolmi. Imaginátelo en blanco. El Bobo Mule puede haber sido, tranquilamente. Bueno, este chico era el hijo de Doña Marta, compañera de Alco de Mamá, que tenía una zapatería y zapatillería que se llamaba Pluto. Divina, divina. En pleno paso rey diagonal a mi casita, a mi duplex, estaba esa zapatería y zapatillería. Y yo cada tanto le compraba alguna alpargatita. Yo en esa época le daba mucho a la alpargata de chute abajo. Muy cómoda. Me da cómoda, cómoda. Y esas te duran tres, cuatro meses de tanto usarla. ¿Cómo va así? Son cómodas. Yo la gente que usa alpargatas, no sé, las quiere sacar de las patas. Sí. Pero yo me pongo a arreglar. Lo único que... Alpargata me parece una cosa horrorosa, incómoda. Me duele la planta del pie. No podés pisar ningún terreno húmedo porque se te va la humedad al pie. A la lola. Y eso te deriva en un hongo. Este, así, directamente. Y mamá, íbamos... Mamá, yo a la alpargatita y esas cosas, y mamá se compraba porque era cliente ahí por su amiga. La señora Marta se compraba los zapatitos elastizados San Cristino. Mamá se cae en Pluto. En Pluto, más bien. Y yo le digo a la Tini, ¿vos querés? Entonces me dice que me miraba mucho. Que salía justo... ¿Daniés? Salía justo a la esquina cuando yo salía montada, no sé qué suponía o algo por el estilo. Y me miraba mucho y me prestaba... Entonces sí, yo le digo, Tini, ¿vos querés? Bueno, le voy a prestar atención. Justo sale a barrer cuando vos salís. Me dice, ¡ah! Por favor, le va a contar a mi mamá. Y esto va a ser una vergüenza para paso del rey. Y que patablingo... Pero bueno, a la próxima salida... A la próxima salida que yo salgo, que me paso a buscar un auto, me pongo anteojo oscuro y haciéndome la importante, la que de atrás del anteojo no te ve nadie. Pero mentira, te ve todo el mundo porque sos un payaso, loca. Una cosa así. ¿Cómo no vas a llamar la atención? Entonces salgo y dicho y hecho. Estaba en la esquina mirando mi salida escandalosa y miraba, miraba, se hacía el que barrí y miraba y miraba. Y ella, nada, seguí yendo a SAP, qué sé yo, no me pagaban con ya, les dije, me ponían el auto hasta que conseguí que me pusieran el auto. No me ponían el auto. Las cuatro o cinco penaleses me iba en el mío y tenía que buscar encima estacionamiento. ¿Sacaste un remis? Las cosas... Le dije, por favor, no me están pagando. Ahí ya me vino la gremialista y le dije, por favor, no me están pagando. Demen, por favor, un remis, algo... Y el remis, que la verdad que yo hoy estoy contando esto y digo, que me pagaron un remis desde Capital hasta Paso Rico. Recías. Pero, 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 por supuesto. ¿Sabe que el gordo se agrandó? Me pidió un remis. El gordo se agrandó. Bueno, no está cobrando el gordo. Entonces, bueno, conseguí el auto y una de esas tantas veces voy a la zapatillería Pluto. A ver una alpargatita, a ver qué onda. Y después me entero que este Daniel, el falso Boyolmi, estaba de novio. Estaba de novio con una chica que igual a Janina Maradona, no sé el nombre, pero más sojuda, con los ojos más saltones. ¿Lina pareja? Sí, sí. Y nada, recé, nada, nada. Él era recerio y no me decía nada tantas veces que me vio salir. Yo fui ahí hasta que, nada, se hacía el barredor de vereda y nunca me decía nada. Hola, ¿sí tenés alpargatas? Sí, pero un día me voy a comprar unas guillerminas para mi sobrina Macarena, porque cumplí años. Entonces voy ahí, qué piojoso, comprar un regalo importante. Entonces le compré unas guillerminas, entonces salir, y él era dedicadísimo y disimulado, todo, todo, todo. Y me dice, serio, ayer te vi en Zap, me dice. Y se ríe. Y se ríe, y yo, así, actuando como con nervios. Ay, se dio cuenta, dije, pero yo, se dio cuenta. Y me pongo colorado y me río. Ay, las cosas que, faltaba como me llenaba, las cosas que decís, por favor. Y me dice, qué producción, me dice. Y yo, ay, está tomando mi trabajo en serio, no soy un puto loco que sale montado por ahí en la... No, sí, sí, jajaja, yo, jajaja, jajaja. Y me dice, algún día me gustaría ver tu transformación, me dice. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte todo. La dijiste al pasar, pero es muy fuerte. Sí, 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 yo como era amigo de la señora Marta y todo eso. Sí, sí, te mando a avisar un día. Como para sacándome, 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 sacándome lo de encima, una cosa así. Algún día me gustaría ver tu transformación, ¿sabes? Sí, 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 yo te voy a avisar. Esa soy yo, boludo, que me esté grabando la risa. Entonces un día, un día, rosquilla glaciada mediante, me la voy a ver a mamá tomar mates a la casa. Ah, sí. Mate va, mate viene y me dice, la mamá de Daniel, doña Marta, te ve en la tele, leíto, me dice. Ah, tu mamá ya estaba contenta. Mamá estaba contenta. Te gusta, porque te perdonan muchas cosas cuando apareces en la tele. Cuando apareces, si no sos un puto descarriado. Si no sos un asco. No, y le viene la iglesia, le viene el grupo parroquial y todo a la cabeza. Claro, le viene el punto a salvarte. Dos, uno para ella y uno para su hijo Daniel, que son muy admiradores tuyos. Ay, mamá, déjame, déjame de jorobar. ¿Te parece? Sí, sí, déjáselo. Entonces le digo, ¿sabes que me quiere ver transformándome de Barbie? Y yo le dije, déjalo, me dice mamá. ¿Qué te cuesta? Déjalo, que por ahí nos comemos un descuento cuando vayamos a la zapatillería Pluto, me dice. Y yo le dije, bueno, lo voy a pensar. Le firmo los autógrafos y me dice, ¿me firmás, mamá? Me atrevida, me dice. ¿No me firmás dos autógrafos más por las dudas? ¿Para qué, mamá? Por las dudas. Por las dudas que me lo pide alguna compañera de Alco. Entonces un día me llaman de la producción de Moria para ir al programa Moria de noche. Le cuento a mamá que para que sintonice, para que salía en vivo. Entonces mamá acordaba de todo eso y avisale a este pobre pibe, decirle. Que te vaya a ver así se pone contento. Y doña Marta es amiga mía, dale, por favor. Y yo ha regañado y haciéndole favor. Sí, sí, ya le voy a avisar, avisar. Con una compañera, ella quería por la compañera, hacía todo. Entonces voy un día a la zapatillería y compro una boludez, unos cordones. Fui a buscar y le dije, mañana tipo cuatro, si querés, pásate por casa, que voy a estar produciéndome. La cara de Daniel, el falso Boyolmi, cuando le... Era como que se hubiera ganado una tableta de chocolate de Willy Wonka, algo por el estilo. Es una experiencia realmente que uno no la vive todos los días, ver un artista transformándose. Sí, ponele. Un artista transformándose. Hasta que tan, tan, onnubilado estaba con la noticia que yo le di. ¿Cómo estaba? Onnubilado. También lo dije bien. Se olvidó de cobrarme. No eran unos cordones igual, tampoco me hubiera llevado un topar de zapatillas. La tía, el otro día estábamos con la Tilly, que había venido a almorzar, ella me acompañaba, me ayudaba. Yo la necesitaba mucho a la Tilly, ¿saben para qué? Y aunque les parezca, ahora no, porque lo aprendí a hacer. Yo me maquillaba todo y la Tilly venía con su santa paciencia y me ponía, ella, las pestañas potizas. Yo no me sabía poner pestañas para nada. ¿Pero era toda una entera o pecañita? Toda una entera, no una entera, bruta, no sabía, ahora me las pongo ciegas, no me las pongo así sin espejo, o si tengo luz, no tengo espejo, me las pongo, no tengo problema. Lo que es la práctica, ¿eh? En 15 minutos yo te hago barbie. En el travestismo. En 15 minutos vengo en 15 minutos y te hago la barbie acá. Te hago montadísima. Ahora falta que vos me digas, y si te cuesta tampoco, ¿por qué no venís todos los días montada? No, no, eso fue al principio. Ay, esos tres meses. Y que necesitaba que fueras la barbie. Gracias, Elizabeth, gracias, fue la lucha, tu vida y tu elemento. Claro. 40 grados. ¿Cómo te salvó esa peluca? No importa, pero te salvó. Me salvó. ¿Qué puto esto yo? Bueno, y me acompañaba, me pegaba las pestañas y después de comer, pues, estábamos gancia, nos empinábamos como locas, latilinillo. Total, nos pasaba a buscar y íbamos casi borrachas. Borrachas las dos. Y entonces en un momento toca timbre este pibe. Ay, Daniel. Y las dos nos hacía mucho ruido que este supuesto heterosexual quisiera verme a mí, transformarme y se viniera. Y nuestro sensor de puto nos indicaba que no daba puto. Y realmente nos jugábamos que no, que no. Las dos éramos geniales con nuestro ojo de loca. Y en ese momento la verdad que no nos dábamos cuenta o éramos ilusas y pocas experimentadas. Y le dimensión a la tira y seguro que es cholulo, se deja, es cholulo, me dice. Seguro que es... Hasta que trae la cámara de fotos. Entonces tocan el timbre. Nada, tocan el timbre. Ah, yo ya estaba bañada, me arroba, estaba... Ya toco en el ojo, ya con un poquito de base y todo eso. Y tocan el timbre. Ya voy, dijo la tira. Y ya voy, ya voy. Entonces, en un momento, todo preparado y no tenía que hacer. Y entonces empiezo poniéndome todo. Yo ya voy, ya voy. Mientras tanto me ponía la base como para estar un poco emprolijada de piel. Entonces, ¿quién era? El falso. Daniel. Voy, Olmi. Con un paquete grande, grande, grande. ¿En qué sentido? Paquete de panadería. Gigante, gigante. Con el moño, como se ponía todo bien antes. Antes no era en bolsita. Trajo factura. Yo dije... Y estaba muy perfumado, como que venía un cóctel realmente. Trajo factura. Entonces, trajo factura de la panadería más cara de Paso del Rey. Mirá lo que valía mi montada. Y qué detalle. Qué detalle. Qué detalle. Entonces, la Tilling, ¿qué hizo? La Tilling, cuando le traes algo rico, algo dulce, directamente pone la melita o la Volturno y te hace un café. Que hizo café y nada. Entonces, él entró y ya estaba como en el castillo de la casa de Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Entonces, quietito, estaba sentado en costado y cada tanto me preguntaba, ¿esa peluca es de pelo natural? Y ese maquillaje, ¿qué? ¿Dónde lo compras? Y me preguntaba cosas. Y me preguntaba, ¿y los zapatos? Y estaba muy curioso con los zapatos. Puto nuevo. Los zapatos, los zapatos. Preguntaba... ¿Y vos picabas facturitas de vez en cuando? Yo, amor, yo en esa época, estando tranquila con la Tilling, con que me pegara la pestaña, yo te podía morfar todo, total el labial. Iba en el auto al final, ¿viste? Qué linda postal. No, no. Montada, sin peluca, en camiseta, toda manchada de maquillaje. La verdad que no era para que me saquen fotos. Entonces, me dice, qué increíble. El pibe estaba como realmente muy extasiado. Qué increíble todo, me decía. Entonces, en un momento, yo ya terminó de montarme, me puse mi cat suit colorido, que tenía dos o tres cosas. Un cat suit que era furia de flúor, de colores flúor. Entonces, entró el revísico. Entonces, yo le digo, salí vos primero. Y me dice, sale él muy valiente. Esto lo destaco de esa época. Muy valiente. Salir de la casa de un señor puto, por ir comiéndote el garrón de que te juntás con el puto y todo eso. Este debe ser puto igual que los otros dos. Juntarse con el puto barrial era tremendo. Y antes de irse, estaba, me sacó una foto conmigo y todo eso. No. Y me dice. ¿Qué? Mañana, tipo cuando estoy cerrando la zapatería, venite a mi local. Y lo que pasa en el local, se los cuento este viernes. ¡Multo pluto! Se los cuento este viernes. ¿Terminó? ¿Terminó? Claro, mi amor. 50 minutos hablando tuve. No. No. Mira, media hora. Pero no me podés dejar así. Media, media hora. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Y con qué coronas esto? Me provocó de tal manera que yo dije, me voy a acordar de Cheyenne y voy a poner, provócame, mujer, provócame.